Música Al fin, vacaciones Diego, ¿qué haces? No, no tires, ¿sabías que a la gloria puedo usar todos los materiales que estás tirando? Ven ¿Y tengo que ir a la gloria a llevarlos? Eh, puede ser algún día Si tú quieres, es muy bonito Pero no necesitas ir a dejar los materiales a la gloria Mira, aquí tenemos en las cajas donde puedes poner todos los materiales que ya no vayan a necesitar Estas cajas van a estar en el edificio principal Las cajas son carpetas y quineras mochilas y locheras libretas con hojas disponibles pizarrones blancos y pizarrón borrador de pizarrón todo tipo de pegamentos libros de las edificios de español colores de madera y crayolas marcadores lápices borradores y sacapuntas gallitas húmedas y kleenex Espera Antes de poner el material en las cajas te consejo que le pregunte a tus papás cuál va a ser el material que puedes usar el próximo año Tiene razón Hablaré con mis papás para ver si me dejan poner las cosas que van a usar todo el segundo año Hola mami Hoy estamos ayudando a la Gloria en el colegio ¿Qué? ¿Así? ¿Cómo? Estamos usando nuestros materiales que lo vamos a usar el siguiente año ¡Qué bueno! Me da mucho gusto Solo que recuerda que la carpeta y la caja de libros las vas a usar el próximo año Todo lo demás lo puedes donar Ok mami A mí y a mis amigos nos encanta ayudar ¡Ah! Voy a donar mi libreta ¡Marcelo! Pero si esto es... Pero si esto es una mochila y lonchera Puedes leer lo que dicen las cajas para saber qué es Aquí están fotos de mochilas y loncheras Esto no se ve como ninguna de ellas Es una libreta Aquí la puedes poner en el compiletice Libretas con hojas disponibles Y acá hay libretas Ahí es donde vas A ver, vamos a ver qué va a dar Ok, cabrón Este no tiene tapa No, Pita ¿Sabes qué podemos hacer con este? Lo podemos tirar a la basura porque ya no sirve ¡Pueda donar materiales solamente en buen estado!